Música 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 Si tú no vuelves, se secarán todos los mar Y esperaré sin ti, cambiado el fondo de algún recuerdo Si tú no vuelves, mi voluntad se hará pequeño Me quedaré aquí, junto a mi perros viendo horizonte Si tú no vuelves, no quedará más que el desierto Escucharé por si algún latido le queda a esta tierra Era tan serena cuando me tení, había un perfume fresco que yo respiraba Era tan bonita y era así de grande y no tenía fin Y cada noche venga una estrella a hacerme compañía Que te cuente como el sol y sepas lo que hay Dime amor, 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 estoy aquí no ves Si no vuelves, no habrá vida y no se enloquearé 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 No, no hay esperanza ni hablar nada Caminaré necesito en ti Con mi tristeza bebiendo lluvia Que era tan serena cuando me tenías Perfume fresco que yo resplaba Era tan bonita, era así de grande Y no tenías ti Que cada noche recalquece Y ser de compañía Que te cuente con vosotros Y sepa lo que hará Y mi amor, amor, amor Estoy aquí, no ves Si no vuelves para la vida No se lo querés Si tú no vuelves Si tú no ves Y mi amor, amor, amor Estoy aquí, no ves Si no vuelves para la vida No se lo querés No se lo querés ¡Guau! Volver a los diecisiete Después de vivir un siglo Es como decir francisco Sin ser sabio, competente Volver a ser de repente Tan frágil como un segundo Volver a sentir profundo Y mi amor, 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 amor Eso es lo que siento yo Por este instante Se va enredando, enredando Como en el muro de la hiedra Y va brotando Y va brotando Como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra Y sí, sí, sí Mi paso retrocedí Cuando el de ustedes avanza El arco de las alianzas Ha penetrado en mi nido Con todo su colorido Se ha paseado por mis besos Y hasta las duras cadenas Con que no salta el destino Es como un diamante fino Se ha alumbrado mi alma cereza Se va enredando, enredando Como en el muro de la hiedra Y va brotando, brotando Como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra Y sí, sí, sí No te puedo el sentimiento No lo ha podido él saber Ni el más claro proceder Ni el más ancho pensamiento Todo lo cambia en el momento Todo lo cambia en el momento Cuán mago condescendiente Tus alejas dulcemente De rencores y violencia Solo el amor con su ciencia Y ya nos vuelve tan inocente Se va enredando, enredando Como en el muro de la hiedra Y va brotando, brotando Como el mosquito en la piedra Se va enredando, enredando Como en el muro de la hiedra Y va brotando, brotando Como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra Todavía quedan restos de edad Sus olores llegan ya mi soledad Ay, me muero, señor En la cama, su silueta Se dibuja cual promesa De llenar el breve espacio En que no estás Todavía yo no sé Si volverán Tengo mucho a la respuesta De mi cama Rompe todos mis esquemas No confiesa ni una pena No me pides No me pides Nada a cambio De lo que da Suele ser Violenta y tierna No habla de uniones eternas Más entrega Cuales hubieras Solo un día para amar No comparte una reunión Más le gusta la canción Que comprometa Su pensar Todavía no pregunte Te quedarás Tengo mucho a la respuesta No trabé jamás No prefiero compartida Antes de vaciar mi vida No es perfecta Voces acerca Suele ser Violenta y tierna No había alegriones eternas Más entrega, cuál se hubiera solo un día para amar No comparte una reunión, más le gusta la canción Que comprometa su pensamiento La prefiero compartida antes que vaciar mi vida No es perfecta más se acercar a lo que yo Simplemente me soñé Me encantó, me encantó A veces me doy mil volteretas A veces me encierro otras puertas abiertas A veces te cuento porque este silencio Es que a veces soy tuyo y a veces al viento A veces de un hilo y a veces de un ciento Y a veces en mi vida te juro que siento Porque es tan difícil sentir como siento Sentir como siento que sea difícil Cuando nadie puede ser, no sé Cuando nadie me ve como el mundo al revés Cuando nadie me ve o me limita la piel Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser Cuando nadie me ve, a veces me debo, doy mil volteretas A veces me encierro otras puertas abiertas A veces te cuento porque este silencio Y es que a veces soy tuyo y a veces al viento Te escribo desde los centros de mi propia existencia Donde nacen las ansias y mi presencia Hay cosas muy tuyas que yo no comprendo Y hay cosas tan mías pero es que yo no las veo Supongo que pienso que yo no las tengo No entiendo, no entiendo mi vida Se encienden los besos que a oscuras te puedo No siento, no es cierto No encienda las luces que tengo de nudo No es la maya cual Cuando nadie me ve, no sé Cuando nadie me ve, no pidesco a tu piel Cuando nadie me ve, no pienso en ella también Cuando nadie me ve, no puedo ser o no sé Cuando nadie me ve, no puedo ser o no sé Cuando nadie me ve, no me limita la piel Cuando nadie me ve A veces me leo, doy mil volcuretas A veces me encierro otras puertas abiertas A veces te cuento porque es de silencio Y es que a veces soy tuyo Y a veces el viento Allí ha quedado amor Allí en el mundo Más flores en la tierra Que rocas en el mar Hay mucho más azul Que nubes negras Y es mucho más la luz Que la oscuridad Digan lo que digan Digan lo que digan Digan lo que digan Los demás Son muchos más Los que perdonan Aquellos que pretenden A todo condenar La gente quiere paz Y se enamora Y adora lo que es bello Nada más Digan lo que digan Digan lo que digan Digan lo que digan Los demás Y adora lo que digan Yo lo sé Y adora lo que digan Yo soy un reino de la vida Y a mi bebé Y a mi bebé Los hombres tienen fe en la otra vida Y luchan por el bien, no por el mal Digan lo que digan, digan lo que digan Digan lo que digan los demás Digan lo que digan, digan lo que digan Digan lo que digan los demás Si sientes que tus ojos se iluminan Al mirar su cara y el corazón tiembla de amor Y te sacude los hilos del alma Es la señal de su llegada Abre tus alas y dile que ya la esperaba Y en tus sueños no dejes que se vaya Dile que nadie te hará cambiar este amor Dile que el amor existe, dile que lo descubriste en ella Si sientes que le hablas con los ojos tan solo con tocar Y en tu interior sientes un sol Arden tus vellenas y tus ganas Y hasta te sientes como un niño Y en tus sueños no dejes que se vaya Y en tus sueños no dejes que se vaya Y en tus sueños no dejes que se vaya Y en tus sueños no dejes que se vaya Dile que nadie te hará cambiar este amor Por ella Dile que el amor existe, dile que lo descubriste en ella Dile que el amor existe, dile que lo descubriste en ella Dile que el amor existe, dile que lo descubriste en ella Y en tus sueños no dejes que se vaya